En Valledupar hizo presencia el ministro de Minas y Energía, Amilcar Acosta, quien llegó para analizar la situación que se vive en el corredor minero respecto al tema ambiental y de desarrollo. Acosta aprovechó el espacio para referirse a la grave situación que se vive en el Cesar con Electricaribe. Acosta indicó que la empresa pasó de estar en cuidados intensivos a piso. Respecto a este tema, pero en el área rural, el gobernador Luis Monsalva aprovechó la visita del jefe de cartera de Minas y Energía para exponer un proyecto de plan de electrificación rural sostenible. Asimismo, fue discutida la construcción de la segunda línea férrea de la empresa Fenoco. En cuanto al tema expuesto por Monsalvo Génico sobre las competencias del ente territorial sobre asuntos de desarrollo de proyectos en los departamentos, el ministro de Minas aseguró que en adelante se construirán mesas de trabajo donde harán presencia los mandatarios departamentales y así conocer la información de primera mano sobre las licencias a expedir.